Tengo sentimientos, no soy de piedra, tengo un corazón. Lo que muchos esperaban finalmente ocurrió y es que la cantante Belinda reapareció ante los medios y por primera vez reveló cómo está su corazón luego de la polémica ruptura que tuvo con Cristian Nodal por mucho tiempo. Belinda se encargó de evadir los cuestionamientos sobre su rompimiento con Nodal, pero ahora la intérprete de Luz sin Gravedad confesó cómo se siente a más de dos meses de que se cancelara la tan esperada boda. Soy una mujer con un corazón también, tengo sentimientos, no soy de piedra. Beli actuó de forma muy reflexiva asegurando que a veces el silencio es la mejor herramienta que uno tiene en la vida. Cuando uno no tiene nada bueno que decir, a veces es mejor quedarse callada. Y también aprovechó la ocasión de mostrar su lado más sensible al contar cómo decidió alejarse de las redes sociales para poder reencontrarse y seguir adelante. Que de repente no es que te vayas para siempre, pero estás un tiempo relajado. Prácticamente enseguida de su rompimiento, Belinda se fue a España, donde se encargaría de promocionar la serie de Netflix Bienvenidos al Edén, para la cual justamente ella misma participa. Asimismo declaró que fijará su país de origen como residencia actual. Me quedo a vivir aquí por trabajos, estoy viviendo aquí una temporada, pero es porque tengo varios proyectos. Tal parece que Belinda está más fuerte que nunca y sobre todo muy clara de su estado emocional. Todo esto luego de su polémica ruptura con Cristian Nodal. Liz, estoy tan contenta, voy a presentar una categoría muy importante con Álvaro Morte. Para los fans de la princesa del pop, verla tan hermosa, segura y confiada de sí misma es un gran alivio. Pero para otros aseguran que es una clase de espejismo para aparentar, pues la prensa española es más fácil de lidiar que la prensa mexicana. Y aunque ninguno tuvo el atrevimiento de cuestionar a Belinda sobre Cristian Nodal, lo cierto es que vimos a una Belinda completamente renovada, además de reluciente en esa alfombra roja. Tal parece que Belinda aprovechó el tiempo para sanar su corazón y seguir adelante, aprendiendo toda la lección de su relación con Nodal. Aunque para muchos sigue siendo un misterio el motivo real de la ruptura entre Nodal y Belinda. Sin embargo, lo cierto del caso es que el hecho de una posible reconciliación se ha visto por completo desestimado. Porque tanto Belinda como Cristian Nodal decidieron abrir sus pasos y dedicarse a su vida profesional sin entrometerse en la vida del otro. Algo muy fuerte tuvo que ocurrir para que definitivamente estos tan enamorados cantantes decidieran no dar vuelta atrás. Pero mientras intentamos adivinar, nos alegra mucho ver a Belinda reluciente y muy confiada en esta nueva etapa de su vida. Queremos saber qué opinan ustedes al respecto sobre esta posición que marcó Belinda para decir que su corazón se encuentra muy bien, como una especie de indirecta a los cuestionamientos que suelen hacerle sobre Cristian Nodal y su relación. No duden en dejar sus comentarios y por supuesto suscribirse también a nuestro canal, compartir este video, darle like y también ubicarnos en nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.